Durante dos días se reunieron en la Casa de Encuentros la Anunciación de San Gil el presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral Familiar Monseñor Edgarde Jesús García Gil, obispo de Palmira Valle del Cauca, Monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz, obispo de la diócesis de Socorro y San Gil y otros obispos, así como integrantes que hacen parte de este equipo nacional y delegados de las regiones de Santander y Arauca, con el fin de revisar y trabajar sobre las problemáticas que envuelve el sacramento del matrimonio y la familia. El objetivo de nuestras reuniones es, primero que todo, escuchar la realidad y conocer más de cerca lo que está pasando en el tema de matrimonio y familia, pero también orientar desde la Iglesia la propuesta que el Papa Francisco ha recogido en los dos últimos sínodos que se han hecho sobre este tema en una exhortación bellísima que se llama Amoris Leticia, la alegría del amor, donde el Papa recoge la doctrina de la Iglesia, la actualiza y la presenta para que nosotros podamos ayudar en lo que llamamos el camino del amor en una pareja a lo largo de toda su vida. En esta oportunidad se destaca el trabajo que se adelanta en la elaboración de un directorio de familia, documento que servirá de soporte para la pastoral familiar. Ese directorio basado en todo ese material y sobre todo experiencias también de evangelización con la familia y a través de la familia va a reunir todos los aportes del trabajo anterior y ahorita en este semestre hasta la próxima asamblea del episcopado se tendrá muy en cuenta. Tiene cuatro capítulos con 14 partes, es bastante amplio el directorio y entonces todo este semestre va a ser para divulgación a través de los encuentros regionales para que en julio sea ya aprobado y entonces se haga el lanzamiento para trabajar en pastoral familiar. En el balance general se resalta que la diócesis de Socorro y San Gil se logró conformar el equipo de pastoral familiar y se tienen dos encuentros de renovación matrimonial para este año. El trabajo que llevamos en nuestra diócesis es un trabajo interesante porque logramos conformar ya la mayoría de la diócesis, tener el equipo de pastoral familiar que es la base donde va a llegar todo el trabajo que se está haciendo a nivel nacional. También tenemos dos experiencias fundamentales y de la vez para invitarlos a que nos promuevan estos encuentros que se llaman encuentros de renovación matrimonial en el caso de las parejas que están en conflicto, en dificultades, pero también las que están bien pueden asistir. El primer encuentro lo tenemos el 9 de junio de este año aquí en la Casa de Encuentros, un valor simplemente de 60 mil pesos por pareja. La delegación ofrece el otro apoyo. Y el segundo encuentro es septiembre 15, también aquí un sábado en la conferencia en la Casa de Encuentros de la Anunciación y es de un solo día para que se pueda compartir a nivel de pareja esta experiencia de formación. Dicho encuentro tiene un valor de 60 mil pesos por pareja y las personas interesadas en participar de esta experiencia de formación se pueden comunicar al celular 313-892-7712 o en el almacén en hueco.